El Código Penal colombiano es súper robusto. Aquí es delito, por ejemplo, el ultraje de emblemas y símbolos patrios, la aceptación indebida de honores, dañar objetos de culto o religión, también dañar señales que marcan las fronteras y desfigurar las marcas del ganado. Todo eso tiene años de cárcel, porque en este país pareciera que pretendiéramos solucionar todos los problemas creando delitos. Las cárceles están en hacinamiento permanente, además llenas de un montón de gente a quienes se les endilgan delitos injustamente. Hay más de 16 mil demandas en contra de la nación por eso. Y además atestadas de ciudadanos que cometieron delitos grandes o chiquitos, porque aquí, como decía antes, casi todo es un delito y casi cualquier cosa amerita años de prisión. Pareciera que a los colombianos les encanta la idea de la cárcel como venganza y castigar duro a quien actúe en forma, digamos, distinta a los cárceles impuestos por la tradición y la costumbre. Esa visión es retrógrada y en nada favorece a nadie. Y aunque yo podría estar hablando de la marihuana o la eutanasia, dos proyectos que se cayeron esta semana en el Congreso, hoy estoy hablando del aborto. ¿Por qué a alguien se le ocurrió alguna vez que eso era un delito que amilitaba cárcel? ¿Así como recetarle remedios sin permiso a un deportista o permitir que un menor de edad se tatúe? Solo que este delito es uno de género y que especialmente se ensaya en contra de la población más pobre, como todos. Esta vez dos acciones legales, una de la organización Causa Justa y otra de un abogado, Mateo Sánchez, llevaron a la Corte Constitucional nuevamente a debatir el tema. Pero como en este país es más fácil meter delitos en el Código que sacarlos, la atención no fue poca. Como en oportunidades anteriores, cuando la Corte ha debatido este asunto, los medios de comunicación hicieron seguimiento uno a uno a magistrados y magistradas para ver cómo iban a votar. Porque lo cierto es que esta decisión, que le cambiaría la vida a miles de gestantes, está en manos de nueve personas. Eso quiere decir que se necesitan cinco votos y la cosa está tan reñida que nuevamente hubo recusaciones e impedimentos que retrasaron la decisión por al menos un par de semanas más. Despenalizar el aborto, contrario al discurso de muchos, no es favorecerlo, alentarlo o incentivarlo. Es simplemente no castigar a quienes se lo practican. Y garantizar que quienes aborten puedan hacerlo de forma segura, sin importar su condición socioeconómica. Eso es todo. Y es importante despenalizarlo porque el que sea catalogado como un delito empuja a muchas personas gestantes a practicarse abortos de forma clandestina. Y resulta que el aborto inseguro es una de las principales causas de muerte materna en los países donde el aborto es ilegal, como Colombia. Y además, cuando no mata, puede dejar consecuencias gravísimas a futuro. El penalizar el aborto no evita que suceda. Lo que sí evita es que tengamos cifras de cuántos abortos se realizan al año y que quienes deciden practicarse uno, lo hagan sin poner en riesgo su vida. Por eso es que ser pro-vida es apoyar la despenalización del aborto, porque con ella se salvarían muchísimas vidas. Está demostrado que el número de abortos no varía con la despenalización, pero con ella disminuye el número de muertes por abortos mal realizados. Es así de simple. Esperemos que algún día la corte lo entienda.